Muy buenos días amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les voy a mostrar estas hermosas plantas. También les voy a hablar sobre sus cuidados. Miren que hermosa, ya tiene hijito, son unas suculentas. Estoy muy feliz con mis plantitas porque ya me está regalando un hijito, miren. Que hermosa se aprecia. Yo las tengo al sol, estas plantitas. Están tomando sol. Miren. Y miren, su hoja muy gruesa, carnosa. Y el hijito ya está grandecito. Y aquí va por un lado de la planta. Miren esta otra, también que hermosa está. En un verde diferente. También tiene hijito. Miren, demasiado hermosas están estas plantitas. Esta ya se las había mostrado, pero hoy se las quiero mostrar juntas. Tres plantas de suculenta en el mismo video. También les voy a decir qué tipo de tierra le puse, cómo la riego. Tiene una tierra, con un buen drenaje, más piedritas que tierra. Arenita con muchas piedritas y poquita tierra. Para que tenga un buen drenaje. Y así cuando la riegue no se me pudran mis plantitas. Luego les voy a mostrar El tipo de tierra que estoy usando en estas plantas. Miren la hoja. Qué hermosa es. Este verde Es como un azul verde. Un azul agua o algo así. Por eso me encanta su color. Si te gustan estas plantitas. Dale me gusta, dedito arriba. Le estoy dando vuelta para que la aprecies. Qué hermosa se aprecia. También te invito A compartir mis videos con quien gustes. Con familiares o amistades. Con quien tú quieras. Miren esta, cómo se aprecia. Parece una flor en la parte de arriba. Sus hojas carnosas. También se puede reproducir mediante hoja. Aquí tenemos la planta rosario. Tiene otro nombre más, pero ahorita no lo recuerdo. Miren qué hermosa está también. Una planta chiquita, pero muy hermosa. El riego se los doy sumergiendo la macetita en una cubeta de agua. No les echo agua por la parte de arriba. Por los orificios se mete el agua hacia la tierra. Y así es como las riego. Bueno, pues espero que te encante esta enseñanza. Dios te bendiga, cuídate mucho y hasta pronto.